Veo que el nuevo Papa reúne todos los requisitos y cualidades que requiere para ser un representante de Pedro en esta tierra. Claro que sí, acercarnos más a Dios, hacer oración. Ojalá con eso se haga una nueva visión de la religión. Las reacciones a nivel mundial se hicieron escuchar por la elección del nuevo Obispo de Roma. ¡Habemos Papa! Esta vez recayó un cardenal de la Iglesia Argentina, por lo que para algunos analistas hasta lo califican que es por justicia, ya que en esta parte del mundo existe el mayor número de católicos. Ha generado esto una gran conmoción y nos llena de esperanza. Yo creo que el mensaje que él ha querido dar con la imposición de su nombre también es la primera vez que un Papa se llama Francisco. La esperanza es grande, por lo que los católicos están unidos mediante la oración que desde antes del conclave habían sido convocados de forma unánime para permanecer a la expectativa de la elección del nuevo líder mundial de la Iglesia Cristiana. Pero de todas maneras es el llamado a procurar y a mantener esta perspectiva de evangelización. Este cardenal argentino hoy elegido Papa tiene varios méritos que le hacen único prácticamente, es decir que es el primero en ser de Latinoamérica, incluso el nombre Francisco, escogido para su papado, hace pensar en una reconstrucción de la Iglesia tal como fue entregado aquel mandato al Santo de Asís. Me parece a mí que ese es el llamado que ahora el Santo Padre quiere ofrecer al mundo, está dispuesto a reconstruir la Iglesia en estos tiempos también difíciles. De esta forma se van consolidando el liderazgo de este sumo pontífice que ahora mismo es ya el líder mundial de la Iglesia Católica, además en su primer saludo lo hizo también al Papa Emérito Benedicto XVI. Walter Galarza, Unimax.